La Fundación Astur la preside y es su impulsor y contador Enrique Iglesias. Trabaja sobre diversos programas, pero con especial acento en lo que es la tercera edad. Y han firmado un convenio recientemente con el Banco de Previsión Social. El banco le da sostén, le da territorio, que son las viviendas para pasivos, los complejos habitacionales. Y ellos realizan actividades socializantes, recreativas, es decir, le dan vida a los años, digamos de alguna manera, de lo que es la tercera edad. Ahora, nosotros queremos que esa experiencia se traslade a Maldonado, que se trabaje con la Fundación Astur. Ellos también ayudan a co-gestionar proyectos que tienen que ver también con centros de larga estadía, también con centros diurnos, es decir, tienen una visión muy clara, nada menos que el contador Iglesias, que a su vez la propia fundación, tiene convenios con diferentes organismos internacionales sobre lo que es la vejez, sobre lo que es la posibilidad de que el adulto mayor transite ese periodo de manera activa, de manera socializante. Entonces, nos parece interesante que se tenga Maldonado salir de Montevideo y que se trabaje también en Maldonado como primera experiencia piloto del interior. La Fundación Astur también tiene algunas experiencias que ha tomado de Japón, no me quiero extender, pero es un recurso muy valioso y creo que nuestra zona podría tener un impacto más que interesante.